Edgar Ramírez Arellano, nacido el 25 de marzo de 1977 en San Cristóbal, Táchira, Venezuela, es un actor venezolano reconocido internacionalmente. Después de estudiar comunicaciones en la Universidad Católica Andrés Bello, Ramírez trabajó en medios y consideró convertirse en diplomático. Su carrera como actor despegó después de que el cineasta Guillermo Arriaga elogiar a un cortometraje que había hecho. Ramírez ha actuado en varias películas de alto perfil, incluyendo The Born Ultima Toon, Zero Dark Thirty y Hands of Stone. Su interpretación de Carlos el Chacal en la miniserie biográfica, Carlos, de 2010 le valió el premio César al actor más prometedor. En 2020, tuvo un papel recurrente en la miniserie de HBO, The Undoing. En 2022, Ramírez formó parte del jurado de Un Certain Regard en el Festival de Cannes.